Lamento 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 Y ahí se fue el soltero feliz En esta noche Vamos con algo sabrosito Desde 17 años dice Bueno mi gente Seguimos en esta noche bonita Con más melodías Por supuesto Al estilo de cumbia Amigo, esta vez acabo de conocerme A una mujer y a una es una niña Esta vez tiene los 10 y 10 Es jovencita, querida, era mi novia Amigo, esta vez acabo de conocerme A una mujer y a una es una niña Es jovencita, querida, era mi novia Amo tu inocencia Amo tu perro Soy tu primer novio Tu primer amor Amo tu inocente Amo tu perro Soy tu primer novio Tu primer amor Engañada Sienta, notante Y en su vida Como de la panza Y el salvo de traje Me abrazo Me abraza Y empiezas a temblar A la luz de la luz Que no sé que nunca había Decido deslacionar En su vida Así En su vida Así En su vida Queseo ser amor 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 Amigo de la mesa, campo de colombia A una mujer que habla de su naturaleza A ver si el viento de su piel y aún A ver si la vida es mi nombre A ver si la vida es mi nombre A ver si la vida es mi nombre A una mujer que habla de su naturaleza A ver si el viento de su piel y aún A ver si la vida es mi nombre A ver si la vida es mi nombre Amo ti no te engano Amo tu te engano Hoy tu mi per novio Tu mi per amor Amo ti no te engano Amo tu te engano Hoy tu mi per novio Tu mi per amor El callado El callado Es mi vira Y lo teste Y me encubirado Como de la maldad Que se vio más Para la maldad Que se deja zerar A esa mujer Que los quiegos Todavía Jesús y yo Las locuras El invito ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Me trae todo el día mareado La del pollo es el orado Me trae todo el día mareado Ya parece que le digo Que no la puedo olvidar Mi corazón se estremece Que empiezo a tartamudear Ya parece que le digo Que no la puedo olvidar Mi corazón se estremece Que empiezo a tartamudear La del pollo es el orado La del pollo es el orado Me trae todo el día mareado La del pollo es el orado Me trae todo el día mareado ¡Eh! 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 ¡Eh!